Oye, ¿habéis visto el clip que he puesto en Twitter, tío? Es gracioso, la verdad. La verdad que es bastante gracioso. Es un clip de la almeja. Bueno, mira, os lo voy a poner. Es que, tío, es un show, ¿eh? Este chaval, te lo juro que es un show, tío. Escúchame una cosa que te voy a decir. Yo no entiendo porque de repente hay uno que tiene una vida, luego otro tiene dos vidas, luego otro... No entiendo nada. No entiendo nada, bro. Cómo la gente consigue la... La verdad, soy el que menos se entera de todo, tío. Estoy un empanado mental, tío. Bueno, ese es el clip. El rojo lo acabo de bajar ahora, el rojo. El rojo lo he bajado ahora, por la cuesta. Cuando me ha dicho suerte, era una cuesta roja. ¡No! ¡No! ¡Le da una embolia cerebral! El rojo lo he acabado... Yo, la verdad, no sé lo que había que hacer aquí. Me imagino que tenía que saltar como a uno de los dos lados, ¿no? Y estaba decidiendo. Estaba como... Dios mío, ¿cuál es co... ¡Pah! Y le explotó el cerebro y después me mato. Me mato. A tomar por culo todo, tío. Me mato y ya está. No tengo que decidir nada, tío. El rojo lo he bajado ahora, por la cuesta. Cuando me ha dicho suerte, era una cuesta roja. ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué hace eso, bro? ¿Por qué? ¿Por qué está saltando y luego se gira, tío? O sea... Te lo juro, amigo. O sea... ¿Por qué está saltando y en medio del salto dice... Oye, pues... Pues igual no. Es que... Es que está saltando... Dice, va, venga, me tiro. Y se gira. O sea... Es muy... No sé... No sé yo, la verdad que no. No entiendo ese modus operandi de la almeja. La verdad. Es un modus operandi muy... Muy extraño, ¿no? Cuando menos.